30 de julio 1966 Inglaterra final estadio de Wembley ciudad de londres hay un fantasma que ronda la historia del fútbol un fantasma inglés que no vive en un castillo y no asusta a los niños solo asusta a los alemanes los ingleses inventores del fútbol jugaban la primera final de su historia al minuto 90 casi a punto de ganar 2 a 1 los alemanes les empataron y mandaron el partido a tiempo extra los ingleses contuvieron nuevamente el aliento en sus casas y en el estadio pero al minuto 101 vino la jugada de una época el delantero inglés guillofhurst recibió el balón en el área dio la media vuelta y remató a portería el balón pegó en el travesaño y votó abajo detrás del portero nadie supo si rebasó la línea de meta o no el árbitro corrió a consultar al juez de línea quien dijo haber visto gol y ante la ira de los alemanes se marcó gol hoy el mundo entero sigue viendo una y otra vez la jugada realmente fue un gol fantasma las imágenes de 1966 no alcanzan para tomar una decisión final y a pesar que todos los expertos han analizado hasta el cansancio el tema nadie sabe si lo que vimos fue un gol los fantasmas existen más de medio siglo después la jugada que le dio a los inventores del fútbol su primera y única copa sigue aquí como fantasma que rebasa el tiempo y sobre todo nunca muere la historia lo sabemos es redonda